Los aguaceros caídos en los últimos días causaron tres deslaves, lo que ocasionó la crecida de la quebrada Santa Isabel de la comunidad Chanchipamba. Varias personas y animales que cruzaban la vía fueron arrastrados por la corriente. Solamente vimos que salieron palos y piedras, y luego nos arrastra desde ahí, más o menos hasta donde están los señores. Ahí había quedado mi moto y la moto de los otros chicos. Sucedió en horas de la noche, por lo que los habitantes de la comunidad se vieron sorprendidos por la bajada del agua. Empezó a seguir bramando más durísimo y dejamos los platitos ahí y mi esposo gritó, corramos porque baja un derrumbo inmenso de arriba. Yo tengo un golpe en el muslo y me cogieron seis puntos en la parte de aquí de la frente. Los agricultores y ganaderos deben transitar a pie, cargando sus productos para comercializarlos. No podemos sacar la leche porque ahorita yo bajo con los caballos y no puedo, casi me va el caballo. El alcalde del Cantón solicitó ayuda al gobierno provincial de Imbabura y a la Secretaría de Gestión de Riesgos debido a la magnitud del deslave. Le deja propiamente a Santa Isabel de la ciudad. Al momento se desconoce cuándo se habilitará la vía, por lo que autoridades y moradores esperan que las lluvias cesen. Ángela Andrade, TC Televisión. Ángela Andrade, TC Televisión. Ángela Andrade, TC Televisión.